Hola majos, bienvenidos al capítulo 24 y los que habéis visto el 23 sabréis que hago aquí es que mi cerdito fue atacado por un blaze y aquí en la serie un morcianico anka minecraft ha habido un crimen cerdológico bueno, lo que quedamos íbamos a repararlo, así que mi cerdo no ha muerto simplemente está dañado, está herido está inconcluso pero no me pasa nada, ¿vale? no pasa nada, no, no, no ha muerto está bien, está bien vale este era así este era así y este era así, así así, 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 así así aquí creo que llego creo que llego, vamos, haz un esfuerzo sí vale, llego, es un momentito y quería hacerlo con vosotros, os dije que iba a tenerlo reparado, pero es que me gusta, me gusta así que lo veáis como recupero a mi cerdo soy una persona cerda no, creo que no se dice así vale tengo siete más lo había dejado para borsi porque la lana es carísima de hacer o sea, los tintes realmente bueno, siempre hemos comentado eso no, no quería eso precisamente vale, me he caído me he caído me he tropezado no pasa nada no pasa nada somos gente de bien también puntería el cabronazo del blaze ahí le pegó desde ahí le pegó aquí menos más que lo diría mi pollo es que mi pollo mi pollo es mucho pollo vale me falta tinte me falta tintiti tintite para terminar mi cerdito que tiene mucho rosa me falta exactamente uno, dos, tres, cuatro, cinco seis, siete, ocho nueve, diez once, doce trece, catorce 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 lanitas muy bien vale de todas formas ahora lo dejaré yo hecho y epa está saliendo aquí abajo en la esquina no lo voy a quitar con dos cojones está saliendo los e-mails que me han mandado como ciento cincuenta a la vez y aparece de normal no podría aparecer porque está abajo pero no aquí aparece me corta porque no que cojones venga alegría, alegría que se nos casa tu tía bueno ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer hoy? pues necesito todavía minar un poquito pero mira me ha salido calamar ahí en el fondo calamarcete hola hola que bien ¿no? para tinta vale pues genial además de uno me han salido dos madre mía que criadero porque pone un piscinón no vamos a a hacer varias cosas si me consigo ordenar la cabeza os la digo bien seguro una de ellas importante 48 niveles ¿te has vuelto loco? sí me he vuelto loco ¿por qué? ¿qué es lo que he hecho? ¿para qué quieres tantos niveles? ¿para qué? vamos a ir subiendo arriba y os lo cuento por el camino vale la idea a ver si lo llevo sí llevo todo lo necesario es cambiarle nombre y demás los 48 niveles es que bueno me puse ahí anca los flacos los delgaditos de los esqueletos les pegué en los tobillos pero me dejé al muñecote ahí abierto con el inventario y bueno se me fue un poco la olleta y cuando fui a echar mano lo maté a todos y llegué a un nivel 48 lo dejé ahí como sabéis lo podéis dejar me encerré ahí solico ahí a su toboche y no pasó nada vale la idea es que he visto si os fijáis veis que se ha gastado un poquito la irrompabilidad del pico de suerte lo voy a tener que reparar el nombre del pico de suerte vale es suertudo es suertudo como lo vamos a llamar suertudo vale y me he gastado 35 niveles en ponerle al pico suertudo pero nos garantiza el tema de cambiarle el nombre las reparaciones que no sean finitas sino que sean infinitas creo de todas formas estoy hablando de oidillas vale la irrompabilidad de este de este arco uy 16 vale esto ya me convertiría en este pico además me lo repara por completo así que lo siguiente que voy a hacer es eso pero estos son todos los que me han aparecido al estar bastante rato me ha aparecido bastante y aquí tengo todos los arcos con poderes entonces pues bueno como esto es buena historia porque voy combinando y al final me voy a hacer un arco que va a ser el copón creo que me deja mi super arco si tengo que combinar poder y demás y hacerme ya un arco decente para el tema de de bueno de ir al infierno bueno y eso ya tiene que ser una cosa más seria voy a reparar a reparar a ver lo que me cuesta cambiarle el nombre a la pala agüita 26 vale y lo que me costaría reparar me parece que solo gasta uno 24 bueno esta pala tengo que empezar a incorporarle encantamiento y el que quizás si me dé ahora mismo a ver vamos a comprobarlo hay poca luz aquí voy a poner esto temporalmente que no me aparezca ahora mismo como alguien aquí en la cepa a la oreja ahí estamos venga por qué no ay no puedo poner ahí aquí si no se se nos van a quemar los libros estás loco vale irrompibilidad genial vamos a empezar a meter la irrompibilidad al pico ya no le podemos meter más este también ha salido con irrompibilidad 3 y este también con lo cual la pala que está un poco ahí desaventurada vale irrompibilidad 1 esto nos permite que la pala pues bueno son un pelín más fuertes si es muy potente pero no tiene mucha fuerza lo de la suerte trae un poco mierda pero bueno hasta ahí entonces lo que vamos a hacer hoy es primero me voy a bajar a minar un poquito vale a mi rollo lo que es si aparece algo importante como siempre voy a enseñar el tema de diamante o algo así o que aparezca alguna cueva o alguna historia así pero si no voy a minar en mis pasillitos esos privados y luego nos vamos a hacer la zona de encantamientos en casa vale vamos ahí a trabajarlo así que lo de minar prácticamente no lo vaya a ver en el capítulo pero si necesito minar vale así que me dejo todo en orden mino y si encuentro algo interesante que supongo que si algún diamante o algo os lo enseño venga hasta ahora amiguitos pues algo interesante jiji jiji que va a ser que va a ser que va a ser pues mira hemos estado picando por aquí a ver que os lo enseño eh para donde hemos estado picando por aquí vale son pasillos son uno de los pasillos en la parte de atrás y nos hemos topado con un huequete le he echado un cubo de agua y me ha asomado y que bien me siento madre mía cuando encuentro diamante es como adictivo esa mierda dame de esa mierda vale oreto vamos a taparnos bien ya tenemos otro punto donde recogerse idiana relativamente cerca y vamos a usar este que ya ha dejado de usar el otro porque mirad lo que me había comido ya con irrepabilidad 3 ya toque de seda me he cogido todo esto de toque de seda he conseguido bastante carbón con esto de 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 fortuna la verdad que hunde bastante simplemente me parece que he cogido dos menitas y esto pues lo vamos a picar con fortuna para no equivocarnos aquí lo tenemos el suertudo lo comprobamos si van a tirar las semillas llámame loco pero prefiero coger el diamante wow 3 en una tirada van a ir con las semillas 4 4 hemos cogido ahí epa vamos a prepararnos un poco el terreno que rara estas también eh epa vale pues 8 diamantacos vale voy a meterme por la cueva yo un poquito más eh y en fin a ver si mira hierro es que es increíble el hierro muy poquito aquí es en esta altura o sea 28 de hierro me he cogido un poquito de hierro suelto y me subo para arriba vale uy ahora nos vemos hasta ahora ya ando por aquí vamos a ver vamos a ver os enseño pues me he cogido así como bueno lo de fortuna es la risa mira esto ha sido una vez que me he encontrado la pilaza una vez o sea un estáípico una locura aquí no lo he cogido con fortuna si no habría sido brutal vale y vaso 41 de hierro muy poquito pero de hecho es lo que más falta quizá me haga y por lo que he ido a minar y he cogido 41 o sea que menos 7 por ahí pero bueno poco a poco iremos cogiendo más y más y más y ya está 41 ponemos por ahí tengo bastante piedra cocinada 8 diamantes quizá es lo suyo lo que realmente mola de haber minado y bueno nos viene muy bien aquí tengo mi habitación que la tenía más o menos avanzada la idea de comer a las vacas he terminado el cer de té ahora lo enseño bien y ¿qué más he hecho? ¿he hecho algo más? no bueno sí en la cueva no he encontrado nada la verdad es que bueno una cueva no coger hierro me pega un poco la gente no sé si lo sabéis pero eh mira lo voy a enseñar yo juego en normal ¿vale? no juego ni una cosa ni la otra ¿vale? una cosa que quizá no había dicho nunca y bueno quería decirosla uy qué bien murciano cuánta información vale pues vamos a dejar nuestros hornos llenos y así me quito un poco esto de en medio porque ahora mismo no tengo casa para el carbón así que me voy a hacer una casa para el carbón también ahí bueno ya empiezo a tener carbón incluso de reserva esto empieza a marchar en el tema cobblestone voy a necesitar 20.000 baúles pero como vamos a hacer un horno industrial que va a convertir la cobblestone en piedra pues bueno en principio no nos viene mal ir acumulando me quito también toda la piedrilla es lapis lazuli si tenía algo pues ahora tengo un montón esto cuando actualicemos a la 1.8 que esté oficialmente pues bueno ya tendremos ahí solucionar ese tema aquí tenemos la obsidiana con el diamante voy a seguir haciendo mucho más grande la sala de baúles me da cuenta que bueno que me va a faltar lo del nether que son varios materiales que abundan un montón el infraladrillo y todo esto aquí van a ir las 4 tipos de madera en tronco las 4 tipos de madera convertidas en fin que todavía me quedo a hacer una sala de baúles impresionante quiero hacer una bóveda y una serie de cosas pero hoy no toca baúles hoy que toca encantamientos ¿vale? así que voy a ver que hago aquí voy a pensar un momento solo ¿vale? me termino de ordenar un poco lo que llevo en el inventario quito esto sabía que lo iba a quitar lo sabía bueno espera creo que lo tengo solucionado tengo shield touch sabía yo que me valía algo este pico me va a valer solo para estas cosas porque realmente para lo que es picar fijad lo que se me ha ido y me he hecho no sé 4 pasillos de esos largos de coger diamante o de buscar diamante voy a preparar esto yo solito porque quizás me tengo quitado un nivel del techo y tal ni siquiera he pasado una cámara rápida ¿vale? voy a cortar aquí más que nada para poder pensar y no estar pasándolo rápido tengo que subir esto un nivel donde estoy saltando ahora mismo mínimo pero quiero hacer unas pruebas en los baúles para ver si realmente la decoración me convence alguna cosilla más y bueno quiero probar una cosa que le vi a Alex el capo no lo sabía lo del tema de las semillas es que digo esto porque necesito coger madera tengo aquí una sección de árboles sí y brote de roble vale lo vi quiero probarlo con vosotros y ya yo me quedo haciendo mis labores que es lo que os he dicho avanzando bastante alguna apertura o algo sobre todo pensando donde va lo que es ya lo que es ya claro cuando esté claro entonces si os lo pongo aunque sea en cámara rápida o yo hago una intervención y luego lo pongo en cámara rápida vamos a ponerlo aquí vale le vi que si pones cuatro vale una cosa que yo no sabía si pones cuatro sale un pedazo de arbolaco no sé si de esta especie va a salir así vale estoy dándole ahí con el hueso dale fuerte ah pues no eh ¿sabéis lo que pasa? bueno no está mal tampoco vale os digo hola hola os digo por qué vale no son esos pero creo que no tengo pero bueno si lo consigo ahora es que son unos arbolacos tremendos pero creo que son con esta a ver os lo voy a hacer me da una rabia deciros cosas a media y luego no enseñaroslo así que os lo voy a enseñar a ver el brote no es ese es este brote de roble oscuro a ver y me vale para bueno madera y una serie de cosas pero tampoco es ese es uno el bioma de nieve el el que él tiene como irrasil que me hace mucha gracia a mí eso del dios a ver este de aquí que nos da voy a dejarlo aquí plantado este era un pepino este era grande este este que pasa nada no se puede por me he gastado eh bueno me sobra a ver no no al mismo al mismo joder nada no se puede voy a dejarlo por curiosidad plantado a ver si crece solo uno y dos más que nada porque he necesitado un montonazo de madera para empezar decoraciones escalera y demás así que otra de las cosas que voy a hacer fuera de cámara va a ser coger maderita con mi super h esa afilada y voy a pensar todo lo del reparto de dentro para no aburriros y hacer un capítulo muy ameno venga hasta ahora chao a ver amigos ya hemos vuelto por aquí vamos a ver voy a coger las cositas porque estaba picando desde ahí ahí y estaba picando ahí no llego hasta ahí vale sube una altura pero sobre todo me pega un un trabajete bueno en la sala de baúles eh buena falta me hacía a ver no había calculado muy bien y entonces ahora eh antes tenía tres filas de baúles de dos entonces tengo una dos tres y cuatro he ampliado una y he ampliado una fila de trapeches ok eh bueno se me ha desordenado un poquillo porque bueno los trapeches los he tenido que romper todos y demás habéis visto el sistema este de vigas que bueno para la decoración lo quiero hacer como si fuera mi bodega vale esta zona de aquí eh he abierto y bueno nada no es lo mismo que teníamos por allí una zona un poco ahí ambigua vale uy me está laveando vale nivel 34 también he subido el nivel el edad de comer a las vaquitas porque ya me va haciendo falta los ítem frame los cuadritos para poner los ítems pues para poner por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí y dejarlo manjo he puesto las slab he subido una altura todo lo demás vale vamos a ver ahora bisbo esto ha subido una altura aquí debajo lo veis está la slab y ahora no voy a poder subir es un mago del desconcierto vale ya estamos me he hecho piedrica porque he estado haciendo mis pruebinas pero no he probado mucho si me fijáis he abierto aquí y por eso he tapado con esto mismo que es lo primero que llevaba en la mano he abierto así un huequete pero no sé qué hacer no sé qué hacer estoy pensando si llevarme estos dos más para allá y hacer una catarata de lava y entonces hacer aquí la entrada pero es que no me no me termina no me termina porque aquí también había pensado a lo mejor poner lava o fuego decoración así un poco original esto es una prueba mierda pero no de este capítulo ya lo tenía de antes y bueno simplemente enseñaros por dónde iba y cómo iba picando ahora de todas formas lo que vamos a hacer es no voy a ver por qué estoy laveando porque seguramente tenga más de un programa abierto y ahora ahora seguimos con la idea de aquí arriba un poco más aclarada y que solo funciona mejor y ya os lo lo dejo más avanzadico venga ahora vuelvo otra vez a ver aquí sigo quitando pedruca ya me estoy haciendo coquetillos por ahí vale la idea más o menos antes de que siga vale así voy avanzando es esto vale en principio sería poner aquí algo ahora no lo sé que a lo mejor algo aquí en el centro un cuadro x he quitado toda la pared esa al final toda vale por eso he puesto las antorchas ya ahí que no las tenía bueno en fin ya no me cabe nada más en el inventario estoy aquí pica que te pica pica que te pica y aquí haré también pues eso lo que estaba haciendo a pesar que con este pico la verdad es que voy bastante rápido pero aún así me estoy pegando una buena panza mola mola vale y esto no es así sino que voy a hacer lo mismo que en todas las habitaciones hasta ahora que es hacer esto el duplica de tabique para decoraciones es posible que aquí esto lo cambio bastante esto pero aquí en principio va a ser donde voy a instalar la sala de pociones no sé si la derecha o la izquierda pero voy a seguir y ahora os sigo avanzando por donde voy venga hasta ahora bueno otro buen currete que nos hemos pegado vamos a comer que estoy hambruno he puesto unas vallitas de prueba en realidad no es nada es que he recogido del horno los estes y he dicho uy la valla voy a probar esto por lo menos no me caigo mientras que esté picando y todo eso aquello también es una prueba con los pilares de cobreston que quiero ver a ver si ahí hago algo original así combinando y cosas de estas y esto vale si os parece bien a mi si porque luego aquí pondremos algo que caiga o alguna historia y esto sería la movida vale entonces para que he dejado eso pues en principio vamos a poner esto se me ralentiza un montón estoy teniendo hoy problemetes con el pc cada vez que me ponga a grabar uy que problemón vamos a poner pirulitis 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 y os digo la idea la idea será poner algo aquí también vamos a poner esto de momento vale lo normal es que ponga no quiero tener muchas y lo normal es que ponga pues algo del infierno o alguna temática chula no se no se y tendré que tenerme más porque de momento no tengo más vale aquí vamos a poner dos yo lo diré yo lo diré lo diré si dos pijos de estos de lo de las pociones vale madre mía como estoy es que llevo un buen rato currando también me he cambiado el suelo ya si es que si es que si es que si es que y aquí arriba donde está trabajando intento hacer otro diseño pero me metí aquí con la tierra porque realmente está justo ahí encima el cosa este la salita de encantamientos de encantamientos no de pociones nada vamos a ver tú una tenemos de momento pero la idea vamos a dejarlo maquetado será esta a ver si me sale vale sería eso y vamos a utilizar cobblestone como siempre para medir sería poner un caldero de agua ahí un caldero de agua ahí y aquí otra vez eso y allí aquí quiero poner unos cofricos muy bonicos vale para poder ir cogiendo pero en vez de aquí seguramente acabe haciendo esto y poniendo los trapes o alguna historia así para tener las pociones de cada estilo vale en fin tener los cofres por aquí que es lo que mola con los botecitos de cristal aquí recargar el agua tenerlo todo a mano y aquí plantaremos más pirulitis como crecen bastante es que no creo que me haga falta más así que tendremos esas verrugas iremos recogiendo y tal si me hiciera falta más bueno la habitación la hago hacia allá y la hago hacia allá y no hay ningún problema hemos metido un retranqueo va súper lagueado perdonad pero es que no tiene solución lo he intentado quitar y poner pero se ve que hoy tiene un mal día el PC ahí tenemos esto como quedará se verá ahí al fondo al subir se ve en simetría porque he dejado eso despejado y bueno se queda bastante bastante majo bastante majo tendríamos que coger unas vaquitas aquí he puesto un cabecero vale esto simplemente ha sido que no era de noche el estoy intentado dormir y bueno he puesto una escalera aquí y un poco más pero era porque al dormirme esto estaba pegado aquí totalmente y al dormirme me salía luego fuera del cristal en fin una cosa rica pero bueno si va con el rollo del que le quiero dar a la habitación combinando madera y haciéndolo simétrico a ver simétrico en fin iré sustituyendo ya poco a poco cositas me tengo que hacer todavía una clase diferente de bloque no quiero seguir abusando de este tipo de bloque ya me está cansando un poco hacerlo me tengo que llevar los hornos que eso ya lo dijimos seguramente sea esta habitación la de los hornos que será la equivalente a esa y aquí que era lo que iba también a contar haremos lo siguiente aquí ahora mismo tengo la arcilla y la lana pero me lo pienso llevar me los voy a llevar haciendo así me iré hacia abajo aquí vale un poquito en una escalera así de cuatro peldaños será una cosa a ver os la medio maqueto para que veáis lo que digo dejaré un poquito más pero será una de estas de peldaños por slab no será por escalera que queda un poco más amplia la escalera ahí lo tenemos vale los peldaños son mucho más largos aunque tiene el mismo efecto bajaremos unos peldañetes no sé cuántos y nos iremos hacia los dos lados vale me explico a ver vamos a dejar deberíamos de dejar algo sí porque no quiero que me aparezca nadie en mi casa soy la social no quiero no quiero relaciones vale esto será así acabará siendo así y este así vale una cosita así ¿vale? esto ¿qué es? ¿what? y será una cosita así bajaremos y nos iremos hacia los dos lados con un poquito de escalera y en esos dos lados a cada lado vamos a poner otra sala de baúles y esa sala de baúles va a ser un estilo a esto simplemente con lo mínimo y unas combos de los diferentes acabados para hacer pixelar o sea tendremos cada color de arcilla con un baúlito al lado la arcilla y el baúlito y en el otro lado en la otra habitación que tendremos a la izquierda pues tendremos igual pero con la lana ¿vale? como son la misma cantidad de colores pues nos queda una cosa muy chula que será la derecha y la izquierda para decoración y todo esto para los materiales comunes vamos a dormir que veo que está oscuro y no quiero que se me meta nadie aquí a dar por culo y hasta seguido nos vamos a bajar vamos a darle de comer a las vacunas otra vez one more time y a coger algo de wepa cogí madera y todo eso ¿eh? pero digo a coger algo de lo diré lo diré seguro que sí para hacer los hidden frames hacer los cuadricos para los baúles que cada vez lo tengo más ordenado y ya quiero ir terminando con eso para poder hacer cosas más grandes bastante más grandes sobre todo ya fuera de la casa la casa seguramente con las salas de pociones que todavía no podemos hacer poción de protección contra el fuego tendremos que ir al nether con casi nada por si morimos con casi nada e intentar matar con alguna espadilla que nos haremos cutre intentar matar a los a los mostrecillos que dan las perlitas que nos permiten mantenernos hacernos las pociones wow lo que tengo aquí ya me meto al ajo al ajo amor 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 voy a coger unas poquitas vacas no todas porque luego me da wow por dios que hay aquí alguien me sigue todavía si se ven por aquí muy afanás mirándome vale yo creo que ya está vamos a quitar porque esto no se me va a colapsar vale vale voy a dejar solo las hijas me da a mí la sensación hay mucho aquí morir 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 asco me da penica me da penica pero morir a veces dan muchas cosas 13 en serio bueno vamos a ver todavía hay un montón uff bueno 22 voy a tener 22 ítems de momento casi casi pues mira me las voy a cargar y las ponemos y a la sala de baúles también prácticamente a falta de la decoración la tenemos lista y muy ordenadita que es lo que quiero conseguir tenerla ya ordenada con sus cartelitos con sus útiles y con sus cosas bueno bien habéis quedado sin adultas uy nos han recogido ¿sabes por qué? porque se van con la adulta es verdad es la inteligencia artificial que maravilla bueno ahora planteo yo aquí fuera de cámara paso de daros la brasa vamos a hacernos los cartelones para poner nuestra sitem y con eso vamos a terminar a ver no sé si va a ser suficiente van a salir muy poquitas 7 me faltan un montón tenía madera a casco borro hace no mucho pero bueno a lo malo cogemos maderita es que he gastado un montón de madera con los cofres que no me parezca hay un montón de cofres más vale los cofres grandes prácticamente están quiero que empiecen a estar ya mira voy a cogerme esto esto y tal y esto y esto bueno me voy a coger todo y me voy a hacer palos que follo va a ser esto de combinar vale lo tenía que hacer en algún momento así que mejor ahora vamos a ir haciendo cosas y así nos vamos quedando huequito 4 ya nos faltan bastantes a ver alguna más que me va a salir aquí me van a salir otras 20 y no tengo más madera así que de momento voy a eba 6 más y me faltan los grandes primero vaya muy buena muy buena muy buena pero esto que es se me ha jodido vale ahora si como estaba volando se ha roto bum ahí me faltan 2 más ahí no tengo madera pero tengo 27 de cuero voy a coger madera cogemos la madera termina ahora veréis este hacha es una gozada mira vamos a cogerle esa madera no creáis que vamos a ir allí al quinto pijo no vamos a destruir el entorno natural y a romper esto mismo que nos pille aquí al laico fuera 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 madera roja te odio ya lo dije me gusta la corteza de este árbol pero no el color de la madera la cortecica así la cortecica así gris queda muy elegante empezaremos a meter algo de madera en la casa porque de luego ahora mismo es piedra piedra y piedra comete el filetito comete el filetito vale capítulo largo uff largo y y bueno y ha sido mucho más largo en realidad vale pues así un estoj un estoj enterito y tenemos 8 son suficientes pues no lo sé no si es que me tenía que hacer todo uff a ver uff como va cambiando este ya ay señor ya tienes que bajar un poco la calidad porque me va lagueando y creo que es eso me lo tengo que mirar creo que es eso creo soy experto vamos a ver dos más vale ya termino yo ahora fuera de cámara me voy a ordenar un poquillo me voy a poner el trigo y en el siguiente capítulo no tengo ni zorra de lo que vamos a hacer sorpresa sorpresa para todos para vosotros para mí ay que epiquicidad está cogiendo esta casa mira los pilaricos arriba y todos los sitios prácticamente ya de hecho tengo suficiente materia para terminar así que a este vídeo dadle a me gusta comentarlo suscribiros y si lo compartís pues lo partís así que un abrazo chao y hasta el siguiente capítulo adiós